¡Ya empieza la palabra! ¡Wow! ¡Qué pasa conmigo! Saludos para Fueyo, un saludo para Guapanga.com Un saludo para Fueceta, un saludo para la gente de Puebla Flor Tú sabés que estamos sonando aquí Te están hablando de los mejores ponentes de la gente Esto del Estudado nos reen las manos Gracias por ver el video Tú sabés que la gente del Estudado no se va a encantar después de haber Tú sabés que es un buen momento, tú sabés cómo va, papá Es la pesadera contra la paz, ya mil letros Ya, hablando de eso, que va a pasar, que presenta la gran alma Saludos para el que no hay que encontrar la paz De la paz, de la paz, de la paz, de la paz De la paz, de la paz, de la paz, de la paz Tú sabés, para mí, se puede ver de todo Tú sabés, para mí, se puede ver de todo Tú sabés, tú sabés, galán, galán No somos ni de plata, ni de bronce Se compra cualquier pedacito de oro Tú sabés vosotros